La cabeza y el corazón me lo atraviesa, belleza, darte un trago y ponte esa pieza La cabeza, nena, todas horas No se toma en mi gato Cuando me da vuelta, tú me descontrolas Cada segundo, cada segundo, me la paso imaginándote Imaginándote, contigo me casé Con que por siempre te amé Cuando se toma en mi gato La cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto me da vuelta Tú me descontrolas Y así me pasan las horas Y me la paso imaginándote Imaginándote, contigo me casé Con que por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocés Yo me convierto luego después de la tosé Si no tuviera mi loba pa' que la descoces Me voy con la manada hasta que me destrocé Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno es el corrompe Pero no quiero otra mujer, aprovechándose Cuando te haré la que me encanta, chica Nunca ya me atreveré a dejarte sola Muy bien, un aplauso para él Como se han bailado esta samba Cambiamos de pareja